Hace mucho tiempo, en una aldea de India vivían cinco hombres ciegos. Eran ciegos de nacimiento y habían aprendido a confiar en sus otros sentidos para entender el mundo. Los cinco hombres eran cuidadosos de saber sobre muchas cosas, incluyendo la naturaleza y los animales. Un animal sobre el que tendría particular griso era el elefante. Un día algunos heredanos llevaban a los cinco hombres al pericio de la raja, donde había un elefante cautivado. El rojo era el grado de la naturaleza y el hendú. En el video, a los hombres al extremidad. Time, where are you? Okay, so you did better than the other days. You're improving your speed. 97, 98, no, I meant 96, 95, 94, 3. So what you do is this, Kyle, it's already counted here for you. Look, look, so you went over here, 87, 88, is this a word? 89, 90, 91, 90, you did 92. 92. Me too. Congratulations. You beat yesterday.